A sus 53 años Magdalena Muriel, habitante de Sopetrán, al fin sabrá lo que es vivir en casa propia. De las 140 viviendas, la Alcaldía Local, la Corporación Empuje Comunitario y Antioquia Viva, entregaron las primeras 20 viviendas. Pues sí, ha sido un sueño que hacía mucho tiempo que estábamos esperando y gracias a Dios ahora ya la tenemos, estamos felices. Así como lo muestra esta maqueta, quedarán las 140 viviendas, una urbanización que llevará el nombre de Villa Morena, etapa 2 y 3. Es un proyecto de vivienda de interés social prioritario de 4.760 millones aproximadamente, la cantidad son 140 apartamentos en bloques de a 5 pisos. Un proyecto que sin duda llena de ilusión y felicidad a las familias necesitadas de este municipio. Que se le dé la oportunidad a mucha gente que también lo necesita, que desafortunadamente están viviendo en casas alquiladas, prestadas o que realmente no tienen donde vivir. Se espera que para el mes de noviembre del año entrante finalice la construcción de las 140 viviendas. Este año la meta es entregar las primeras 90 viviendas, para el año entrante se entregará el resto. Desde el municipio de Sopetrán informó Vanessa Urrego para Teleantioquia Noticias.